Hola, buenas, yo soy Francisco, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos aquí como otro año más en el Salón de Ginebrales. Estamos en el Salón de Innovación de Hostelería, que este año se ha unido el Whisky y Roam a la marca Ginebra. Y nada más estamos aquí cumpliendo como hacemos en plan todos los años, que nos llaman, como de prensa, parece que yo lo revés, de prensa. Y en este caso, este año, tengo un compañero Raúl que me está ayudando a grabar, y mi compañero también, cosas y tal, rollo, que les dejaré fijar aquí. Nada, hemos estado grabando lo mismo, a grabar el punto, a ponerlo dentro y nada. Y por esto os digo que dentro del vídeo y que después de. Te recordé, que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano, de todo. Escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en Macaribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabullo y me gustas. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Y aprovecha que el sol está caliente, y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos pa'l agua, pa' que el viaje rico se siente. Y vámonos y tropical, por toda la costa chinchorear. De chinchorro a chinchorro, paramos a darnos una medalla. Bien fría, pa' bajar la sequía. Poco de bombas, ni unos tragos de sangría. Pa' que te suelte, poco a poquito. Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en Macaribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas. Baby, tú estás duro y me gustas. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento.